Buenas tardes, estamos en la exhibición de la calle, yo soy Nelly Esperanza y Nelly Hola, soy La Rodadora y les quiero decir que La Rodadora es un lugar muy especial donde muchos niños se divierten, es fantástica, hay mucha diversión y todos los niños pueden venir aquí Me gustó mucho La Rodadora porque es muy divertida, está súper, los niños down y los niños que no tienen down, todos se divierten Y también, La Rodadora, los padres también se divierten, pueden escuchar sonidos, sonidos donde pueden jugar, donde tienen alimentitos así, pasos donde tienen que cazar animales También les quiero decir esto, que siempre tus padres están cerca de ti, estés grande o estés chiquito Tú los tienes que amar y respetar como ellos te respetan Ellos siempre están cerca de ti cuando estás enfermo Y ellos hacen su mayor esfuerzo para estar contigo y para cuidarte A veces te regaña porque haces malas cosas o porque haces errores Pero también aunque te regañen te quieren Si crees que cuando te regañan crees que te odian, no es verdad La verdad es que te quieren, te regañan porque te corrigen Quieren que seas bueno Eres niño o niña, quieren que sean bueno De grande Que seas alguien de la vida Y también que en la escuela donde hay niños especiales Que los niños que creen que ellos no entienden No los tienen que maltratar, ni golpear Ellos son angelitos Donde ellos se tienen que respetar Ellos dan alegría Dan amor Dan paz Y también cuando crees que te van a golpear o algo No es verdad porque ellos nomás quieren jugar contigo Siempre quieren jugar cuando crees que algo van a hacer brusco Pero nomás quieren jugar contigo Siempre Tú los tienes que cuidar Reportamos Nelly Esperanza Y Reina Víctor